Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar el día de hoy acerca del cólico hepático. El cólico hepático se refiere al dolor repentino y agudo que se experimenta debido a la obstrucción de los conductos biliares en el hígado. Es un síntoma característico de problemas como cálculos biliares o inflamación de la vesícula biliar. Ese es el cólico hepático. Bien, vamos a mencionar sus síntomas y signos. Pueden incluir dolor abdominal. Ese es el síntoma principal. Generalmente localizado en la parte superior derecha del abdomen. Justo debajo de las costillas. Ahí es donde se siente mucho el dolor del lado derecho. Este tipo de dolor puede ser repentino. Puede ser muy intenso. Cólico. O sea, cuando un cólico son oleadas de dolor. Continuos es un cólico. Es un dolor que se irradía. Porque el dolor puede extenderse hacia la espalda o hacia el hombro derecho. La persona experimenta náuseas y vómitos. O sea, junto con el dolor abdominal, pues, la náusea, la repugnancia, el asco. Y muchas de las veces el vómito también se presenta. Hay mucha sensibilidad abdominal. O sea, el área afectada. La que estamos mencionando. Lado derecho. Abajo de la última costilla. Bueno, esa zona. Está muy sensible al tacto. Hay distensión abdominal. Es una sensación de hinchazón en el abdomen. Esa es la distensión. Barrigones, pues. Esa es la distensión. Se puede presentar fiebre. Cuando hay inflamación o infección que están asociadas. Pues sí. La persona también cursa con fiebre su padecimiento. Algo también significativo para que nos dé una idea. La ictericia. Esa coloración amarillenta de la piel y de los ojos. Bueno, la parte blanca de los ojos. Eso ocurre si hay obstrucción severa de los conductos biliares. La persona siente un malestar general. Ese tipo de sensación de debilidad generalizada junto con malestar. También escalofríos. Aunque haga calor. Los escalofríos pueden acompañar a la fiebre. Claro, cuando hay infección asociada. También suceden cambios en los hábitos intestinales. O sea, puede presentarse una diarrea. O heces de color claro. O sea, heces pálidas. Si es que hay obstrucción biliar. La piel, los ojos amarillentos. La ictericia, ¿no? Más pronunciada la ictericia. Si la obstrucción biliar es severa. También aparece la taquicardia. Que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Especialmente si uno está padeciendo de dolor muy intenso. Hay ansiedad e inquietud. Es una respuesta, ¿no? Al dolor agudo y severo. Que luego no se quiere ni alejar. Es postrante. Hay que ver las causas, ¿no? Para poder ir determinando. Qué tipo de estrategia vamos a utilizar. Con la estrategia. Vamos seleccionando después. Qué acciones terapéuticas que hayamos elegido. Son las que debemos de buscar. Que concuerden. Que coincidan. Con las acciones terapéuticas que tienen de por sí las plantas. Uno lo debe de saber. Entonces. El cólico hepático generalmente. Es causada, recordemos, ¿no? Por la obstrucción. O sea. Taponamiento. De los conductos biliares. Esto puede deberse a que se están formando cálculos biliares que están bloqueando. Son duros muchas de las veces, ¿no? La mayoría. Como piedras. Por eso a veces se dice piedras en la vesícula biliar. Igual, literal, piedras. Entonces, estos cálculos. O piedras. Biliares, ¿no? Se forman con la bilis. Pues van a bloquear el flujo normal de la bilis. Desde. La vesícula biliar. Hacia el intestino delgado. Y esta obstrucción, ¿qué es lo que puede provocar? Pues provoca inflamación. Provoca distensión de la vesícula biliar. Eso es lo que desencadena. El dolor característico del cólico hepático. Puede haber otras cosas que están obstruyendo, ¿no? Esa inflamación de la vesícula biliar. O de los conductos biliares. Así como, aparte. Tumores. Que pueden obstruir el flujo de la bilis. Entonces es importante. Considerar. ¿Qué es lo que obstruye? El cólico por eso aparece. Se tapan los conductos biliar. Si esto hay que recordarlo. Porque en eso vamos a basar nuestra formulación. Hay inflamación de la vesícula biliar. Pues sí. Se reduce el diámetro. O sea, como si se tapara. Hay infección en los conductos biliares. Pues. De por sí, ¿no? Todo lo que se estanca. Digamos. Coloquialmente decimos. Se pudre, ¿no? Lo que no transita. Agua estancada. Se echa a perder, ¿no? En este caso pasa lo mismo. Se infecta. Es lo que aprovechan. Los gérmenes, ¿no? Lo que no está transitando. Lo que no está escurriendo. Lo que no está saliendo rápido. En el estancado. Ahí se quieren acantonar. O sea, ahí quieren vivir y colonizar. Y es lo que nos causa fiebre, ¿no? Te complica, pues, la situación. ¿Por qué? Porque luego viene la fiebre. Nos debilita bastante, ¿no? Se incomoda. La ictericia también. Se ve mal. La piel y la parte blanca de los ojos. Amarillento, ¿no? Sudor amarillento también en muchas personas. Esto es lo que tenemos que atender. Hay que ver qué deterioro eso ocasiona. Muy importante atender este asunto luego, luego, ¿eh? ¿Por qué? Por las infecciones. Si hay un taponamiento, entonces puede prosperar fácilmente alguna cepa de germen. Y la infección puede ser muy rápida. Entonces, las obstrucciones biliares nos predisponen a infecciones graves en la vesícula biliar. O también en los conductos biliares. Puede ser que se inflame también el páncreas. Porque si un cálculo biliar bloquea el conducto pancreático, puede provocar inflamación de páncreas. A eso se le conoce como pancreatitis. Esa ya es una condición seria, ¿eh? Hay que evitar llegar a esto. Es más, se puede perforar la vesícula. Y en casos más severos de colesistitis, que le llaman inflamación de la vesícula biliar, la vesícula puede inflamarse tanto que puede llegar a romperse. Y eso, ¿qué pasa? Cuando se rompe de tanto inflamarse, pues causa una infección al interior del abdomen. Y pues generalmente es grave. Bien, puede haber una ictericia obstructiva. La obstrucción prolongada de los conductos biliares puede llevar a una acumulación de bilirrubina. Es lo que nos pinta la piel y la parte blanca de los ojos. Así, de color amarillo. Eso se llama ictericia. Una coloración amarilla de la piel y de los ojos. La parte blanca de los ojos, insisto. El dolor es crónico. Se cronifica. Es lo malo, ¿no? Los episodios recurrentes de cólico hepático pueden llevar a un tipo de dolor crónico en el abdomen derecho. Eso, claro, que afecta la calidad de vida del paciente. Se complican las cosas a largo plazo. Si no se tratan adecuadamente, las obstrucciones biliares pueden volverse recurrentes. O sea, puede volver a ocurrir y ocurrir y ocurrir. Eso es lo que puede causar daño hepático progresivo. Y no se diga, los problemas digestivos también se cronifican. Hay que participar en la prevención. Lo de siempre, ¿no? Pero sí, vale la pena estarlo repitiendo. La dieta balanceada. O hay que conseguir una dieta que sea baja en grasas, rica en fibras. Eso ayuda a prevenir la formación de cálculos biliares. El control de peso. Mantener un peso saludable mediante la dieta equilibrada. Ejercicio regular. Y eso tan solo reduce el riesgo de desarrollar cálculos biliares. La hidratación. Hay que tomar agua. Beber suficiente agua para contribuir a mantener la bilis diluida. Que es lo que pasa, ¿no? Se va haciendo espesa. No nos hidratamos. No está diluida. Más fácil que se formen las piedras. A partir de algo denso, es más fácil que se formen ese tipo de formaciones, ¿no? Como de piedra. Diluida la biliares no pasa. Con esto estamos previniendo la formación de cálculos. Sí, habrá que aprender a tomar agua. Si usted ya tiene tiempo que no toma agua, le recuerdo que es vital y fundamental. En los procesos metabólicos del cuerpo es con agua. Ajá. Sin nada. No edulcorantes. No minerales. No bebidas deportivas. Agua. Es todo. Hay que evitar la obesidad también. Porque la obesidad es un factor de riesgo importante, ¿no? Para el desarrollo de cálculos biliares. Si uno mantiene el peso saludable, pues ya ventajó bastante. Sí, porque los tratamientos correctivos están atroces, ¿eh? A no ser que con plantas, que es más bondadoso. Pero muchas de las veces les toca cirugía. Por eso es muy importante que tomemos las plantas, participemos en el tratamiento de recuperación y hagamos cambios definitivos en la forma de alimentarnos. Sí, porque somos lo que comemos. Nos enfermamos bastante, pues es que le falta calidad nutritiva a lo que estamos consumiendo. Mucha comida industrial hay que hacer el cambio, ¿no? La reconvención para utilizar alimentos saludables, frescos. ¿Cómo es que un alimento es más fresco? Más saludable, pues que no tenga tantas transformaciones. Lo mínimo, ¿no? La fruta sea el natural. Hay personas que dicen, no, yo me tomo mi jugo de bote. Lo mismo, pues es de naranja, mandarina, todo eso. Ah, momento, pero ahí ya tiene mucha azúcar adicionada, aunque diga jugo. Igual que los refrescos, ¿no? Nada más que tienen un poco más de fruta, pero finalmente cuando le agregan azúcar están destruyendo muchos nutrientes. Pues cáustica al interior de esos jugos. Ya no es lo mismo, mejor una naranja recién exprimida. Da un excelente suero vital, ¿no? Son bebidas biológicas los jugos recién hechos. No, lo voy a hacer ahorita y mañana me lo tomo para no perder tiempo. No, no es lo mismo, ya se oxidó. Ya se devaloró. Es al instante, ¿no? Aquí lo exprimo y aquí me lo tomo y qué bien. Nutrientes al 100 para el interior de mi organismo. Aparte, si son industriales, pues ya. Están sometidos a tantos procesos de conservación que finalmente pues lo que contiene el nutritivo ya se redujo demasiado, demasiado. En mala inversión. Bueno, pues sobre eso vamos a trabajar, ¿no? Destapar, desobstruir los conductos para evitar el cólico hepático, que es intenso, es fuerte, ¿no? Es postrante, la gente hasta se desmaya. Y aparte a veces pierden hasta el vesículo en una cirugía. Vamos, desde luego, a utilizar las plantas que son para romper piedra, ¿no? Litotrípticas se llaman. Para sacar el lodo biliar, para que fluya la bilis, para que aumente la bilis, para que se normalice esa función y la digestión sea buena, ¿no? Tranquila, bonita, que tenga la función nutritiva, ¿no? Que absorba nutrientes. Sí, lo corregimos con esta fórmula magistral que vamos a elaborar para que usted ya descanse, ¿no? de esas molestias intestinales tan severas. Está con nosotros Maximino Rodríguez, conocido experto herbolario. Sí, tiene un gran conocimiento de las fórmulas indígenas herbolarias. A pesar de ser tan joven, tiene ya muchos años de experiencia. Siempre se le encuentra promoviendo la salud y el bienestar de las personas con un buen enfoque integrador y el compromiso que todos los trabajos tenemos, ¿no? De difundir la tradición herbolaria y el conocimiento ancestral y heredado a todos los que escuchen. Él es una autoridad en el campo de la medicina herbal, así que vamos a escucharlo. Adelante y bienvenido. Hola, maestro. Gracias por la invitación. Pues el día de hoy vamos a hablar de cómo tratar con plantas naturales estos síntomas como lo pueden ser las piedras tanto en la zona de la vesícula como en los de las riñones. Estas claramente, pues, generan bastante molestias, molestias que son importantes para aquellas personas que se están viendo afectadas por ellas. Es por eso que el día de hoy nos vamos a apoyar de la planta medicinal conocida como hierba ceniza, la cual va a ayudar a que el cuerpo, pues, expulse aquellas piedras que ya se solidificaron de nuestro organismo para que, pues, de alguna manera no esté interfiriendo entre la función de los órganos, en este caso de la vesícula y de los riñones, porque cuando se ven afectados por piedras, pues, no van a trabajar con normalidad. Está ahí algo que le está impidiendo el paso a los conductos. La hierba ceniza también es excelente para que una vez que está en conjunto con el cuerpo, pues, haya logrado romper las piedras, éstas sean expulsadas con buena velocidad, que sea con prontitud, para que no estén causando también molestias posteriores. Y cuando quedan residuos como puede ser el lodo biliar, también podemos apoyarnos de la hierba ceniza para que ésta realice la completa expulsión del organismo. Y además, no sólo sirve para las piedras, sino que también sirve como un tónico renal. Lo vamos a usar para cuando los riñones, pues, ya se estén deteriorando en sus usos. Y cómo nos podemos dar cuenta de que los riñones ya no están cumpliendo correctamente sus funciones, pues, en primera, la micción. Vamos a tener una micción dolorosa. Podemos darnos también cuenta en el olor y en el color de la orina. Y vamos a estar presentando como primera instancia un dolor en la parte posterior del cuerpo. Esa es una señal clara de que, pues, nuestros riñones ya no están trabajando adecuadamente. necesitamos nosotros tratarlas con prontitud y qué mejor que si no fuera con hierba ceniza. También para las personas que están sufriendo de afecciones en el hígado, podemos ocuparlas. Aquellas personas que, pues, son bastante corajudas, que sufren de mucho estrés, de mucha ansiedad, pues, son susceptibles a que se enfermen, pues, de manera más grave. Hay que darle la hierba de ceniza para que evitemos posibles problemas tanto en el hígado. Y hay muchas personas incluso que, ya estando malas del hígado, no se dan cuenta. Esto es algo que puede sorprendernos, como no darnos cuenta de que estamos enfermos. Muchas veces, no sé, nos acercamos a hablar con una persona y podemos percibir que el olor que emana de nuestra boca es un poco fuerte. Es una señal clara de que debemos de tomar alguna planta para corregir el funcionamiento tanto de nuestro hígado. Y con la hierba de ceniza podemos trabajar los dos filtros naturales que tiene nuestro cuerpo, tanto el hígado como el riñón. Además, si la hierba de ceniza nosotros la vamos a estar empleando, también nos va a ayudar para posibles resfriados. ¿Y esto de qué manera? Pues, va a ayudar a fortalecer nuestro cuerpo para que nuestras vías respiratorias pues no estén sensibles, no estén frágiles. Porque con estos cambios que en la actualidad tenemos cambios muy bruscos de clima, esto aparentemente a veces no nos afecta. pero pues con el tiempo nosotros nos vamos sintiendo de por manera. A veces amanecemos un poco más cansados de lo normal, más agotados, sin energías de realizar alguna actividad. Podemos utilizar la hierba de ceniza para que nos dé esa desintoxicación que tanto necesita el cuerpo. Además, también la podemos emplear nosotros para oxigenar la sangre porque, claro, como sabemos, el riñón se ve involucrado en el proceso de la sangre. ¿Y cómo es eso? Pues muchas veces cuando la sangre no está suficientemente oxigenada, pues tenemos otros problemas, nos vamos sintiendo agotados, vamos sintiendo como si tuviéramos un cansancio extremo. Entonces podemos emplear esta planta, la hierba de ceniza, para que además el transporte de minerales y vitaminas sea el adecuado que nuestro cuerpo necesita. Adelante, maestro. Bien, no se les olvide. Ya estamos aquí, número telefónico para que empiecen a solicitar sus fórmulas salvables para que atiendan su salud de manera bondadosa, de manera correcta, con plantas y suplementos. No se olvide, marque este teléfono, este número y, con mucho gusto, yo le le doy su fórmula. El número que hay que marcar es el 5551-668-940, 5551-668-940. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo evitar llegar a tener padecimientos en el sistema hepatobiliar. Estamos hablando del hígado. Pero bueno, también la vesícula biliar, que luego los conductos se tapan con piedras, con lodo, con inflamación, con infección y ahí está el problema. Empieza uno a sufrir bastante dolor, molestia, lo que llamamos cólico, hepático, cólico biliar. Bueno, entonces habrá que cuidarnos más. Hay que limitar el consumo de alcohol. El alcohol puede afectar la función hepática. Entonces hay que de preferencia evitarlo o consumirlo con mucha moderación. También hay que evitar el tabaco. Fumar puede aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas. Hay que hacer ejercicio regularmente porque la actividad física ayuda a mantener un peso saludable. Pero aparte mejora la salud general del sistema digestivo. Muy bien. Hay que controlar las enfermedades crónicas como la diabetes. Hay que mantenerla bien bajo control. Hay que ver que no haya colesterol elevado porque eso también aumenta el riesgo de problemas en la vesícula y en el hígado. Hay que evitar a veces caemos en la exageración. Hay que evitar dietas extremadamente restrictivas. si a veces nos vamos cambiando poco a poco si nos damos digamos el inicio de una dieta donde casi uno no come. Eso también puede afectar este tipo de alimentación. Esos cambios tan toscos tan bruscos pueden afectar la función hepática. lo que hay que hacer es seguir una dieta equilibrada y variada. O sea, hay que comer de todo sin exageración. Sabemos lo que nos hace daño. Siempre lo sabemos. entonces irlo reduciendo reduciendo hasta que ya no lo echemos de menos. Hay que aprender a manejar el estrés también importante. Ese estrés crónico que a veces padecemos también afecta la salud digestiva y la hepática. No nomás es los nervios la ansiedad la inquietud el nerviosismo todo. No. También impacta aterriza en la salud digestiva y la hepática. Hay que buscar formas o técnicas para manejar bien nuestro estrés. Ya sabemos cuáles son más comunes. La meditación, el yoga, los ejercicios de respiración. Eso es muy beneficioso. Igual, ¿no? Hay que incluir en nuestra dieta alimentos ricos en antioxidantes. ¿Cuáles son? Las cosas del otro mundo. Las frutas, las verduras coloridas de manera natural. No pintadas. Eso ayuda a proteger las células hepáticas las protege de daño oxidativo. Ahora, una sugerencia, claro, bajo su mejor opinión, es evitar el uso excesivo de medicamentos. O sea, yo me refiero a los no prescritos. Los que ahí, como una rutina, como una forma de sentirse a gusto, tranquilo, no sé, nos da por estar consumiendo medicamentos que ya no nos hacen falta, que no nos han prescrito. Nos queremos acabar el frasco y luego comprar otro. No, es que analgésicos y medicamentos de venta libre que no se necesitan afectan la función hepática. Entonces, todos los medicamentos son de empleo delicado y solamente bajo supervisión del facultativo. Hay que ir aprendiendo más acerca de la salud hepática, ver y entender cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas de problemas hepáticos para que de manera temprana uno identifique y atienda. No tiene caso nada más identificar y no atender y utilizar. La herbolaria es lo mejor. Tiene tantas acciones terapéuticas que usted ni se imagina. Cada planta es un laboratorio completo y no exagero. Entonces, hay plantas que tienen esa acción terapéutica que necesitamos nosotros como un tónico hepático. ¿Qué quiere decir un tónico hepático? Que le da fuerza, tonifica, vivifica un órgano que está cansadón. ¿No? Decimos insuficiencia. Significa que ya está cansado, ¿no? Que no hemos hecho nada por él, está muy congestionado, tiene mucha química, mucha basura orgánica o molecular. Lo que sea que tenga ahí no lo deja trabajar a gusto. Entonces, se gasta mucha energía, ¿no? Ando muy cansado, muy agotado, muy debilitado por lo mismo. No está trabajando el órgano, no está refrescado, no está agilizado y entonces está envejeciendo. Aunque la persona esté joven, el órgano esté envejecido. Hay que tonificarlo, por eso utilizamos las plantas que son tónicos, hepáticos, tónicos, biliares. Para cada órgano hay plantas que le dan fortaleza, fuerza y sobre todo nueva vida, digamos, de esa manera. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, no se lo olvide, solicite sus fórmulas. Claro, cuando solicite usted sus fórmulas, por favor, proporciona un correo electrónico para que de esta manera, una vez que ya se terminó de elaborar la fórmula, se le envíe pronto a través de ese correo que usted nos va a indicar. Para eso lo queremos. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa, sí, elaboramos una fórmula herbal y esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página. Usted puede acceder, claro. Entonces, cuando usted accede a nuestra página puede estar ahí viendo que fórmulas herbal tenemos ya ahí guardadas para usted para cuando la necesite. De esta forma, usted puede a través de la plataforma enviarle a alguien que no tenga fórmula o bien usted puede adquirir a través de la tienda en línea para que le llegue a su casa la formulación que requiera para usted o para su familia y le llega en tiempo breve con la gran ventaja de que no tiene que pagar envío o flete si usted vive en el interior de la República Mexicana cualquier parte se le envía la fórmula si usted la adquiere a través de la tienda en línea. Bueno, la página entonces para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVox con la voz del ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud puede comunicarse con nosotros a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook también puede comunicarse con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y puede verlos el contenido de instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores bien tienda en Ixtapalapa es una nueva ubicación se acaba de cambiar es la nueva ubicación la que les voy a decir ahorita la tienda de Ixtapalapa ahora se encuentra ubicada en avenida Tlahuac número 19 Tlahuac 19 colonia Los Cipres escase esquina con Hermite Ixtapalapa y a un lado de Comex a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco es una correspondencia de la línea 8 y la línea 12 la alcaldía le repite Ixtapalapa ando de teléfono para que le den informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva ahí está la tienda bien otro patrocinador tienda en la Villa Ciudad de México está ubicada en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación de Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica teléfono para informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en el pasaje catedral en la Ciudad de México en el Centro Histórico la dirección es República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México queda atrás de la catedral y anotamos teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca el metro Zócalo metro estación Zócalo tienda en Charco Estado de México en la unidad Coctemo 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tiene en Texcoco Estado de México está ubicada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fai Pedro de Ganti y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral y en Texcoco Estado de México número telefónico para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Naucalpan Estado de México está ubicada la avenida de Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan en el Estado de México repito avenida de Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos teléfono para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los datos de nuestros patrocinadores momento ahora de elaborar ya nuestra fórmula herbal fórmula para depurar limpiar refrescar refrescar agilizar la función hepática y además quitar el cólico ¿no? el cólico hepático que es un dolor abdominal repentino y agudo en el lado derecho debajo de las costillas a menudo irradiándose hacia la espalda y hacia el hombro este tipo de dolor puede ser intermitente y puede acompañarse de náuseas vómitos y sensibilidad abdominal ya en casos más graves puede presentarse fiebre la ictericia que es la coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos malestar general escalofríos cambios en los hábitos intestinales y la taquicardia cálculos biliares u obstrucción de los conductos biliares generalmente es la razón bien vamos entonces a elaborar nuestra fórmula que lleva las siguientes plantas vamos anotando té zapoteco zempasuchi y flor quina roja meloncillo raíz de cacahuate herba ceniza nuevamente té zapoteco zempasuchi quina roja meloncillo raíz de cacahuate herba ceniza mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a mencionar los suplementos la formulación coadyuvante es té rojo yumel ornitina con picolinato de cromo e isoleucina con jantiax menciono de nuevo té rojo yumel ornitina con picolinato de cromo e isoleucina con jantiax de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el elixir es el que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero todo eso lleva orégano jengibre hierbabuena y romero y su clave es 1826 no se le olvide clave 1826 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador y antes de acostarse se toma diariamente no se le olvide bueno entonces no se nos olvide también de que este tipo de padecimiento cursa con dolor abdominal en la parte superior derecha del abdomen justo debajo de las costillas dolor intenso repentino ese cólico que son oleadas de dolor es un cólico es oleadas de dolor náuseas vómitos a la distensión abdominal una sensación de hinchazón en el abdomen muy incómoda por supuesto el color de la piel amarillenta ¿no? y la parte blanca de los ojos ¿por qué? porque hay obstrucción entonces no fluye la bilirrubina y pues se queda coloreando el cuerpo las esas entonces ya no son amarillas son blancas porque la bilirrubina se fue para otro lado en esto podemos notar cuando tenemos ese tipo de situaciones de problema piel y ojos amarillos pero también el aspecto psicológico es importante atenderlo porque uno anda muy ansioso muy inquieto pues imagínese ¿no? molesto irritable por lo mismo de que tengo ese dolor que no se me quita que en cualquier posición que yo me coloco para atenuar el dolor para aliviarlo no consigo atenuarlo ni lo más mínimo entonces pues la persona como anda irritable ¿no? ni para qué hablarle bien no se lo olvide entonces de que ya estamos esperando su llamada telefónica entonces muy importante que nos llame muy importante para nosotros tener su llamada telefónica solicitando su fórmula herbal al 55 51 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos vamos ahora a dar asesoría herbolaria a las personas que nos marcan nos llaman via telefónica bien iniciamos entonces buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? Alejandra Aguilar bien adelante te escucho lo que pasa doctor es que la cita la consulta es para mi mamá bien dame los datos de ella entonces ¿qué edad tiene? tiene 65 años 65 años ¿cuánto pesa? más o menos 58 ¿sí? ¿y su estatura? la estatura bueno creo que le sucede ¿qué tiene? ajá mire es que a ella hace un mes la operaron ¿de qué? porque le sacaron la matriz se la sacaron con ovarios y ganglios porque le descubrieron que tenía nos dijeron que tenía cáncer la matriz sí cáncer de segunda etapa nos dijeron que el cáncer solamente estaba adentro de la matriz que no había salido afuera sí ya después nos dijeron que era un tumor lo que le habían quitado sí y este y el doctor nos dijo que ese tumor este pues que había sido exitosa la operación pero que el tumor era agresivo sí y pues nos preocupó porque nos dice pues que esos tumores agresivos pueden regresar entonces ¿qué más? a ella le recomienda que se haga quinoterapias pero yo quería pues consultarlo con usted si nos daba alguna medicina pues para evitar las quinoterapias mira lo que puedo hacer yo la adicción la tienen que tomar ustedes lo que puedo hacer es que si toman las quimios pues yo le puedo dar aquí un tratamiento para que no le agredan tanto esas quimios para que no la disminuyan pero la adicción la toman ustedes desde luego que también voy a agregar plantas antitumorales para también ir coadyuvando para que vayamos combatiendo ya el tumor pero la adicción es de ustedes yo hago mi fórmula con muchísimo gusto y usted ustedes ya deciden cuándo pero yo sí le voy a poner plantas antitumorales de acuerdo queremos bueno está bien entonces entonces vamos a ver fue en la matriz ¿verdad? ella es ella es diabética sí diabética y también toma medicamento para la prisión casi nunca se le descontrola pero se lo recetaron y da medicamento para la prisión bueno entonces vamos anotando qué plantas vamos a ocupar utilizamos te chichimeca te triqui angélica mexicana hierba de la gracia cúrcuma entonces te chichimeca te triqui diente de león angélica mexicana hierba de la gracia cúrcuma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso cápsulas ahora utilizamos jurema maitake linsi también y cerezo silvestre fue jurema maitake linsi cerezo silvestre de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes con ángel cruz correa bien ángel adelante te escucho buenas tardes mire buenas tardes adelante yo ocupo una fórmula sería para me hice unos estudios y me dijeron que tengo principios de cáncer gástrico principios si o sea es que no me han hecho la endoscopia pero ya me dijeron que tengo principios de cáncer gástrico por un exceso de medicamentos que me dieron y lo que no saben y es este cáncer que sea como de tipo como se le podría decir como como benigno benigno bola este o tipo este úlcera pero bueno entonces que puede ser mixto por el medicamento que me dieron a ver dime entonces tus síntomas para poderlo valorar este pues ganas de vomitar náuseas o sea pero no he vomitado si nada más deseos nada más deseos que otra cosa este se podría decir que son este ese es este color amarillo este mareos si pues este que más son este hay infecciones frecuentes que me dan en la en la en la boca que no se me quitan en la o sea pues en la en la laringe este reflujo y acidez reflujo y acidez si que edad tienes tengo 25 cuánto pesas 56 56 estatura cómo cuánto de estatura 169 169 bueno entonces este tienes problemas tienes problemas de sangrado por la boca o por el recto no no hay no hay problemas no hay problema de sangrado no de mucosidad pues me dijeron que tengo muy poca mucosa no sé en un estudio que me hicieron que traigo o sea daño en la mucosa o sea que como sea muy seco todo ah bueno entonces con esto ya hago la fórmula es suficiente esta información así es de que vamos a hacer la fórmula ya que lo que necesitamos necesitamos hojas de naranjo agrio necesitamos también azafrán raíz cardamomo té a musgo palo brasil menciono de nuevo hojas de naranjo agrio azafrán raíz cardamomo té a musgo alcasil palo brasil bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos ahora utilizamos lo siguiente chitosan centaura primula aceite de linaza naranja y omega 3 vienen juntos menciono de nuevo chitosan centaura primula aceite de linaza naranja y omega 3 una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con la señora maria leticia méndez bien adelante te escucho es para mi porque soy diabética y tengo diabética que tienes de enfermedad mandé que padecimiento tienes aparte de la diabetes que síntomas no lo que pasa es que tengo un descontrol luego se me sube o se me bajaba pero me dejé de tomar la en los hartal nada más me tomo la mitad en la noche porque se me bajaba mucho bueno y este que otro síntoma tienes mandé que más tienes aparte de eso de que se sube y se te baja que otra cosita tienes ahí que te está causando molestia la vista que no veo bien ya me operaron pero no quedé bien que otra cosa este la pues la diabetes tiene la circulación que tengo mala circulación que más pues tengo los problemas de que da la diabetes la vista pues ya la tengo mala la circulación y y el descontrol que tengo bueno toma nota entonces la fórmula te la hacemos entonces así es lo siguiente palo de tres costillas guapilla escamonea catarinilla palo de margarita bambuchino nuevamente palo de tres costillas guapilla escamonea catarinilla palo de margarita bambuchino de estas plantas las mezclamos juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con suplementos betacaroteno con vitamina A calcio de coral chía pensamiento mencionamos de nuevo betacaroteno con vitamina A calcio de coral chía pensamiento de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte gracias por su atención gracias por su compañía maximino muchas gracias por tu participación gracias maestro una frase de confucio la fuerza que hay en tu interior es mucho más poderosa que los obstáculos que te ponga la vida hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias